Antes de pasar al cuarto intermedio, a que las comisiones de exteriores y de interior cumplan con su fin, de ir a buscar y a acompañar a nuestra gobernadora hasta este recinto, quería aprovechar este espacio para compartir con ustedes algunas palabras, algunos conceptos. Antes que nada, quiero agradecer y destacar a un compañero que ha aprendido mucho, sobre todo del rol legislativo y el respeto por esta casa de todos los lemegrinos, pero de reconocimiento a estos casi seis años en que ha presidido esta legislatura. Y el desafío mío y de todos nosotros de seguir poniendo en alto el respeto institucional con que esta Cámara se ha comportado durante los últimos años. En estos días estamos asistiendo, además de la despedida de amigos como Pedro, a la finalización de gestiones de gobierno, fines de ciclo, inicios de otros, inicios de nuevos ciclos en todo el territorio nacional. Un nuevo gobierno federal asume mañana, una nueva gobernadora de todos los lemegrinos, que además entrará en la historia por ser la primera mujer en ocupar la máxima representación institucional de nuestra provincia. En lo municipal también hay intendentes nuevos que asumen, otros que repiten. Estamos dejando atrás un extenso año electoral, con numerosos procesos eleccionarios que exacerban las diferencias políticas partidarias y dificultan las ya de por sí difíciles coincidencias políticas institucionales. Pero todo eso ya pasó. Ya los argentinos eligieron, los lemegrinos nos acompañaron, los vecinos de cada localidad y cada comisión de fomento ya votaron a quienes los van a conducir durante los próximos cuatro años. Y por eso estamos acá, los 46 legisladores y este vicegobernador. Porque con su voto, el mayor o menor de vida, los lemegrinos nos confiaron la tarea de representarlos. Y más allá de que el voto popular del 7 de abril haya definido una importante mayoría de legisladores de un mismo color político, que juntos somos río negro, este Parlamento será siempre respetuoso de las minorías, como lo ha sido en esta gestión legislativa que hoy estamos terminando. Porque independientemente de las distintas miradas o puntos de vista que tengamos sobre algunas cuestiones, todos los que estamos en este recinto fuimos elegidos para buscar e intentar lograr puntos de acuerdo y lograr consensos necesarios siempre para el beneficio de la gente. Y en eso creo que debemos esforzarnos como representantes del pueblo todos los días. La responsabilidad es mucha porque el potencial de la tierra que habitamos es enorme. La historia tiene muchos ejemplos, algunos muy cercanos en el tiempo, como el Plan Castelo, por ejemplo, que nos muestran que las mejores cosas para río negro y para su gente se dieron cuando en esta legislatura se lograron consensos importantes, aún partiendo de disensos o miradas ideológicamente muy distintas. Eso se logra cuando el respeto de ideas y de personas es real y no un simple enunciado. Se logra cuando el diálogo es la vía para plantear las diferencias y para construir acuerdos, aún cuando cada uno defienda sus ideas muy férreamente como corresponde que sea. Esa es a bien entender la manera de sumar y mejorar cualquier proyecto, aportando a todos lo mejor para la río negro. Quiero aprovechar estos pocos minutos también para agradecer. Como el presidente de la legislatura uno tiene oportunidad después de esta de hablar largo y tendido, así que quiero aprovechar para agradecer. En primer lugar a la familia, a mis viejos, por los valores y la educación. A mi mujer, Gabriela, a mis hijos, Lorenzo, Isabel, que está ahí aburrida, pobreiza, seguramente no era el mejor programa venir a la mañana acá para una de enero de 60 años, pero vino a hacer el aguante. A ellos les agradezco porque son los que en primera medida tienen que entender, que esta función implica muchas veces pasar tiempo fuera de casa. En un grande, tal vez sea más fácil de entender o de comprender, pero para los nenes de 3 y 6 años, como tiene Lorenzo Isabel, a veces es más difícil. Tenemos la suerte de que el río negro es una provincia hermosa, pero muy grande. Entonces las distancias hacen que a veces los tiempos no sean lo que la familia y los hijos quisieran. Así que gracias por bancar y por seguir bancando todo lo que viene. Desde lo político, un primer agradecimiento a Lingo Solia, que fue quien me dio, aún siendo muy joven, el primer voto de confianza para ocupar un rol institucional. Y en mi vida me enseñaron que las oportunidades deben agradecerse, y yo soy agradecido. Pero también las oportunidades deben honrarse y pagarse con el esfuerzo y el compromiso. Para cerrar, un profundo y sincero agradecimiento a nuestro gobernador que hoy se despide. ¡Gracias! 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 Me parece que este aplauso habla por sí solo en los ríos negrinos. Despedimos hoy a un gran gobernador. Y que más hizo y más trabajó incansablemente para que Río Negro sea una provincia cada vez más unida, integrada, con identidad propia. Una provincia en que todos los ríos negrinos nos sintamos parte de algo que es más grande que nosotros mismos. Que acercó y revaloreció regiones postergadas de nuestra provincia. Que se forzó siempre en igualar para arriba. Un gobernador que saldó de dudas históricas entre los gobiernos, los gobernantes y gran parte de la sociedad rionegrina. Y más allá de lo político que es eso y muchísimo más, desde lo personal, también quiero agradecerle a Alberto su apoyo, su grandeza, la confianza siempre. No solo para conmigo, seguramente estas palabras serán compartidas por muchos, desde lo que hace ocho años venimos trabajando y hemos superado una y otra y otra adversidad para construir un Río Negro mejor. El agradecimiento y nuestro compromiso de mantener en alto a Alberto siempre los valores políticos y humanos. para seguir por este camino de crecimiento, de defensa e integración provincial. Muchas gracias Alberto por todo de verdad. Y por supuesto a todos los renegrinos y renegrinas que con su voto nos han dado la confianza, pero también la responsabilidad de ser sus representantes. Y nos obligan a trabajar para que Río Negro sea la provincia que todos queremos y merecemos que sea. Muchas gracias a todos.